Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. A las 8 de la mañana con un minuto se registran dos hechos noticiosos en este momento. Uno aquí en la capital de la república sobre un accidente automovilístico. Siempre cada mañana decimos precaución y allá en la zona norte se están presentando a tres personas por parte de la policía. Ya les estaremos diciendo por qué, pero voy rápidamente con Jocelyn Flores que nos reporta este accidente. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en el anillo periférico? Jocelyn Flores. Este es un informe especial. Así es, muy buenos días, don Eduardo. Rapidito, nos ubicamos en el anillo periférico. Continúan los accidentes de tránsito en la capital. En estos momentos, pues, una persona ha salido con leves heridas producto de un accidente entre una motocicleta y un carro. Doble cabina, blanco, pero vamos a conversar con esta persona. ¿Cuál es su nombre, hermano? Rolting de Rodríguez. ¿Hacia dónde se dirige usted? Haciendo trabajo aquí en Los Hidalgos. Coméntenos, ¿qué fue lo que sucedió? No, ahorita estoy un poco atortido. No recuerdo en sí en sí. Solo recuerdo que pegué en un carro y caí. Gracias a Dios se ha salvado de milagro usted. Sí, gracias a Dios. Bueno, aquí, pues, está esta persona. Rápidamente han llegado paramédicos del 911 en motocicleta también, al estilo de HCH. El número de motocicleta que andaba, pues, la motocicleta que andaba esta persona es MAP4416. Ha colisionado, pues, contra este vehículo. Caballero, muy buenos días. Somos el canal del balance. ¿Usted se conducía a bordo de este vehículo? ¿Usted venía en el vehículo? Bueno, bueno, respetamos, pues. Así que, compañeros, esto es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana en el anillo periférico, donde producto de un accidente automovilístico, pues, entre una motocicleta, ha resultado, pues, herida una persona del sexo masculino, el cual, pues, está estable. Vamos a conversar con los paramédicos del 911. Muy buenos días. ¿Cuál es el estado de salud de esta persona? Estable. Gracias a Dios, estable, sí. ¿Las heridas dónde son? Tiene un equince grado 2 en el tobillo derecho. ¿Va a ser trasladado hasta un centro asistencial? Al seguro social. Muy bueno. Así que, compañeros, pues, esto es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana en vivo, desde el anillo periférico, con imágenes de Fernando Ilías. Retornamos con ustedes hasta los estudios principales. Muchas gracias, Jocelyn Flores, de inmediato.